No, bestia, no, espérate, yaón, esta no es la ropa que suelo tener, espérate Déjame, mi avatar, mi avatar Camster, a Chile Dejándote de mamar, güey, como compas Mande, güey Es tu vieja la cute, güey No es mi vieja Aunque sea de... Es mi viejona, ah, es verdad Es la viejona Eh, ahora sí, ya soy yo